El rey Benjamín terminó de pronunciar las palabras que recibió de un ángel sobre la misión del Salvador y lo que tenían que hacer para poder desanimar al hombre natural, convertirse en santos en el reino de Dios y sentarse en su mano derecha. Luego vio que todo su pueblo había caído a la tierra, tenían fe en Jesucristo y oraron para ser perdonados. El Espíritu de Dios les había dado testimonio de la veracidad de sus palabras. Lamentaban sus pecados que los alejaban del Espíritu y se sumaban al sufrimiento del Salvador y querían arrepentirse y volverse puros nuevamente. Todos gritaron en voz alta, en Moisés 4.2, Oten piedad y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que podamos recibir el perdón de nuestros pecados y nuestros corazones puedan ser purificados porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien creó el cielo y la tierra y todas las cosas, quien descenderá entre los hijos de los hombres. El rey Benjamín les dijo que podían recibir el perdón de sus pecados y purificar sus corazones si hacían tres cosas. 1. Creer en la bondad de Dios en la expiación de Jesucristo 2. Arrepentirse de sus pecados y abandonarlos 3. Humillarse ante Dios y pedir perdón con sinceridad de corazón 3. Recibieron el deseo de sus corazones y fueron limpiados y levantados por la sangre expiatoria de Jesucristo en Moisés 4.3, dice, Y sucedió que después de haber pronunciado estas palabras, el Espíritu del Señor vino sobre ellos y se llenaron de alegría al haber recibido la remisión de sus pecados y tener paz de conciencia porque de la gran fe que tenían en Jesucristo que debía venir, según las palabras que el rey Benjamín les había dicho. El Espíritu Santo llenó sus corazones y sintieron paz y alegría. Sabían que Dios los amaba y los había perdonado. Ahora que habían recibido una remisión de sus pecados, el rey Benjamín les enseñó cómo retener la remisión de sus pecados. Sabía que volverían a enfrentar la tentación y cometerían pecado. Habiendo sido limpiados una vez, no fue suficiente y quería que entendieran que para mantenerse limpios necesitaban ser humildes, orar a diario, recordar siempre a Dios y mantenerse firmes en la fe. Él enseñó a su pueblo cómo vivir una vida como la de Cristo y mantener sus corazones purificados para no tener la disposición de hacer el mal, sino querer hacer el bien continuamente. Para hacer esto, necesitaban hacer el bien y experimentar este gran cambio y renacimiento al 1. Vivir en paz y no lastimarse mutuamente. 2. Cuidar y enseñar a sus hijos a guardar los mandamientos y no pelear ni pelear entre ellos. Deben caminar por los caminos de la verdad, la sobriedad y el amor y servirse unos a otros. 3. Compartir lo que tienen con los pobres y no juzgarlos. Le dijo a su pueblo que el Señor nos dio todo lo que tenemos y que debemos mostrar caridad y dar a los necesitados con un corazón generoso. Dijo que la única excusa aceptable para no compartir nuestra sustancia con alguien que lo necesita es si no tenemos nada que dar, pero aún estamos dispuestos a compartir. Esto es más que solo ayudar a otros con sus necesidades temporales. Es más nuestra actitud. Incluso si no tenemos cosas materiales para dar, podemos sondererlos o tratarlos amablemente. También dijo que necesitaban hacer estas cosas con sabiduría y orden y no correr más rápido de lo que tenían fuerza. No existe un enfoque único y correcto para ayudar a los necesitados y debemos buscar la guía del espíritu a medida que ayudamos a los necesitados. 4. El rey Benjamín enseñó a su pueblo que para evitar el pecado y mantener su compromiso con Dios también deben vigilar sus pensamientos, palabras y acciones, continuar en la fe del Señor y guardar los mandamientos para que al resto de sus vidas caminen sin culpa antes Dios y retener una remisión de sus pecados. El rey Benjamín quería que creyeran en Dios, confiaron en que él creó todas las cosas y que es sabio y poderoso. Les preguntó si creían en sus enseñanzas. La gente sabía que las palabras del rey Benjamín eran verdaderas y gritaron con una sola voz, Creemos en todas las palabras que nos has dicho y también sabemos de su certeza y verdad debido al Espíritu del Señor Omnipotente que ha provocado un cambio poderoso en nosotros o en nuestros corazones, que no tenemos más disposición para hacer el mal, sino para hacer el bien continuamente. El Espíritu Santo los había cambiado y ya no querían pecar. Les explicó que este poderoso cambio significaba que habían nacido de Dios y que tenían grandes puntos de vista sobre un quien podían convertirse. Todos hicieron convenio de ser obedientes y guardar los mandamientos de Dios que complacían al rey Benjamín. Él les dijo que les hizo verse a ellos mismos como realmente eran. Era el conocimiento de la bondad de Dios que en este momento los ha despertado a un sentido de su nada y su estado inútil y caído. Reconocieron su debilidad, pero también sabían el amor infinito que Dios tenía por cada uno de ellos. Él les dijo que creyeran y confiaran en el Señor, que fueran diligentes en guardar sus mandamientos y continuar en la fe para recibir la salvación. Él les dijo que pregunten con sinceridad de corazón si Él los perdonará y dijo que al arrepentirse se sentirían llenos del amor de Dios. Rey Benjamín le dijo a su pueblo que debían creer que debían arrepentirse, luego abandonar sus pecados, humillarse, pedir perdón sinceramente y verdaderamente desear el arrepentimiento. El rey Benjamín les dijo que tomaran sobre sí el nombre de Cristo, que lo mantuvieran escrito en sus corazones y que hicieran convenio con Él de ser obedientes durante toda su vida. Él dijo, Debajo de esta cabeza sois liberados y no hay otro nombre dado por el cual venga la salvación. Podrían hacer esto siendo firmes y inamovibles, siempre abundando en buenas obras y serían sellados por el Señor y llevados al cielo para tener la salvación eterna y la vida eterna. Prometieron ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas, tomar sobre sí el nombre de Cristo y recordar retener el nombre escrito siempre en sus corazones. Aunque vivían la ley de Moisés en este momento, su pacto es similar al que hicimos en el batismo y renovamos cada vez que participamos del sacramento. Después de que su pueblo experimentó este poderoso cambio en sus corazones y tomó sobre sí el nombre de Cristo, todos excepto aquellos que eran demasiado jóvenes firmaron un pacto para obedecer los mandamientos de Dios y tomaron sobre sí el nombre de Cristo y registraron sus nombres. El rey Benjamín les aconsejó quisiera que recordaran retener el nombre siempre escrito en sus corazones. Moisés se hizo cargo como su nuevo rey y nombró sacerdotes para enseñar a la gente y ayudarlos a recordar el juramento y el pacto que habían hecho. Rey Benjamín vivió tres años más. Moisés era un buen rey y anduvo en los caminos del Señor guardando sus mandamientos, sirvió junto con su pueblo y hubo paz durante tres años. Y estos son los capítulos 4 o 6 de Moisés en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Si disfrutaste este video, suscríbete a este canal de YouTube y haz clic en el botón de aprobación. Comparte esto con cualquier persona que creas que podría disfrutar de ellos y seguiré haciendo otros nuevos. Gracias de nuevo por mirar y encontrar algo de tiempo esta semana para reflexionar.